Hola, soy Ino Amakazaga, técnico de metrología Sariki, distribuidor oficial de España y Portugal de la tecnología Vichivision. Vichivision desarrolla máquinas de medición óptica para piezas de revolución y elementos cilíndricos. Están diseñadas para ser instaladas directamente en la planta de producción, porque tienen patrones integrados y sensores de temperatura que inmunizan a la máquina ante contrastes térmicos. También son máquinas que permiten medir de forma sencilla a los operarios de producción y obtener resultados en pocos segundos. Es un software que muestra en directo la pieza que se está midiendo, ofreciendo al usuario una visión clara de las condiciones en las que se ha medido. Vichivision dispone de distintas series de máquinas en función del rango dimensional y precisión requerida. En un lado estaría la serie M, que se ha diseñado para medir una gran variedad de componentes mecánicos, tales como ejes de transmisión, conectores, válvulas, etc. Y la serie Tecno, que ofrece una mayor precisión en los resultados, se incorpora también recientemente una función de medición completamente nueva para ejes, que es combinar el método óptico y un sistema de palpado, el cual brinda la posibilidad de medir desplazamiento axial, radial, planitud, perpendicularidad, incluso chaveteros. Además, es un sistema totalmente automatizable, siendo posible realizar la carga de pieza de forma automática con un robot, utilizar un lector de código de barras para cargar programas, para asignar trazabilidad a los datos de las mediciones, las cuales se registran automáticamente, así eliminando el papel y reduciendo tareas a los operarios. Bueno, y para más información de los sistemas Vichivision, podéis entrar a nuestra página en sariki.es.